La hacienda Támesis, a pocos kilómetros de Montería, fue de vuelta hoy a campesinos víctimas del conflicto armado por el presidente Petro. Juan Fernando Barona. Mónica, esa hacienda y dos más que fueron símbolo del terrorismo paramilitar de los años 90, estaban en poder del Clan Castaño. Hoy dos asociaciones campesinas las recibieron para cultivarlas. En un acto de hoy, a pocos kilómetros del centro urbano de Montería, el presidente Petro entregó por primera vez en su gobierno una propiedad extinguida al paramilitarismo del temible Clan de los Castaño, a 50 familias campesinas que fueron víctimas del conflicto armado. El predio entregado con instalaciones de las más lujosas y costosas de la región es conocido como la hacienda Támesis, de uso de Carlos y Vicente Castaño, del clan que masacró y aterrorizó a miles de familias pobres de ese departamento. Es que esta tierra en paz pueda producir alimentos en manos del pueblo campesino, que se volverá 10 hectáreas por campesino, crédito suficiente para ello, proyectos, proyectos productivos para ello. Támesis de 590 hectáreas cuenta con una inmensa piscina, extensos salones comunales, por lo menos 14 cuartos con más de 25 camas y en donde, según el presidente, se organizaban grandes narcofiestas. Ahora, esta propiedad se dedicará a la agricultura que se convertirá en el medio de subsistencia de las víctimas de despojo. Estamos entregando el control de uno de los principales activos de la nación, que es la tierra. Aunque la entrega de esta propiedad es simbólica por el momento, puesto que hay todavía conflictos judiciales por resolver, dos asociaciones de campesinos la recibirán y la administrarán, mientras las víctimas cultivarán la porción de tierra entregada a cada una de ellas, en calidad de arrendamiento. El mandatario dijo que en la Sociedad de Activos Especiales SAE, que administra los bienes de extinción de dominio de los narcotraficantes, los predios han desaparecido o se encuentran siendo aprovechados por personas pudientes o por amigos de los funcionarios, o peor aún, por los mismos narcos a través de testaferros. En la SAE se han robado los bienes y las transacciones financieras van mostrando que las ventas y compras de ganado que se hacían desde este punto, porque siguió siendo un centro económico, eran las mismas que se hacían cuando el poseedor anterior al Estado, o sea, el narco, poseía la hacienda. El predio fue incautado a Jesús Alfonso Berrío Ramírez, alias Joaco, quien según testimonios fue la mano derecha de Vicente Castaño. Esto se consiguió con la fuerza de la cocaína y de las armas. Támesis fue traspasada a la unidad de víctimas hasta cuando se resuelva su situación en los estrados. Los campesinos que recibieron hoy este predio podrán empezar a cultivar sin residir en la hacienda.